hola qué tal estamos de vuelta en de raíl vale y habíamos venido aquí al bosque del sur trayendo pues todos estos vagones vacíos para la carga de troncos pero nos hemos encontrado que las dos vías de estacionamiento donde tenemos que dejar estos vagones están ocupadas con lo cual llegamos a la conclusión que lo mejor era hacer el contrato de carga que nos piden en el que nos piden usar estos vagones y por lo tanto haciendo este contrato despejaríamos las vías y podríamos aparcar pues los nuestros así que se nos van a acumular muchos contratos pero creo que es la opción lógica así que vamos a ponernos en marcha vamos a hacer este contrato así que lo primero vamos a comprobar que todos los vagones estén bien 947 correcto 758 el de la vía 7 es 011 correcto ok el 410 873 y finalmente 194 muy bien pues vamos a buscar nuestra locomotora engancharemos estos vagones por cierto a ver dónde está es este de aquí no 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 es este de aquí vale lo tengo en la mochila porque ya no me caben en la mano de tantos contratos que tenemos vale hay que cargarlo en la b1 y dejarlo en la b5 que es esta de aquí ok ningún problema en principio aunque tengamos estos vagones aquí molestando en la vía central no debería ser problema para nosotros para hacer este contrato así que pongámonos en marcha vale está por aquí subimos a bordo empezamos a tocarlo todo para arrancar ok principio está en marcha muy bien pues inversor hacia adelante frenos retirados vamos hacia adelante a buscar los vagones y así lo he dicho despejamos vías y nos será más fácil aparcar el resto ok inversor hacia atrás frenos fuera iremos primero a buscar el vagón solitario y después al resto así nos será un poco más sencillo de manipular iremos primero a buscar el vagón solitario y después al resto así nos será un poco más sencillo de manipular así que y y y que y y y y y Un impacto un poco fuerte tal vez, no sé tan fuerte que le hemos hecho un poco de daño al vagón. Así que nos tocará pagar las reparaciones, pero bueno, no ha sido especialmente doloroso, pero bueno, sí que nos meterán un poco de bronca por dañar los vagones. Muy bien, pues marcha adelante y a buscar el resto. Lo que no entiendo muy bien es por qué hemos tenido un impacto tan violento, porque no había acelerado, tampoco había acelerado tanto la locomotora. La he frenado mucho, le he dado un poco más de impulso para poder llegar al vagón, pero no sé, es como que ha seguido acelerando después de que yo cortara el gas. Por eso, yo me he bajado de la locomotora pensando que la velocidad con la que íbamos ya era correcta, así que no sé muy bien por qué ha ido más rápido de lo que me pensaba. Ok, desvío cambiado, marcha atrás, frenos fuera. Y a por el resto de vagones. Y a por el resto de vagones. A ver, esta vez intentaré hacerlo más suave. Esta vez sí, un contacto correcto. listos. Ahora a la vía de carga que está al otro lado de la playa. Ya empezamos. A veces no me deja subir por la escalera. Vale, todo listo. Marcha hacia delante. Aquí, cuidado, que justo la salida hace bajada. Parece que empieza a llover muy fuerte. A ver, las vías están, salvo esta, para ir hacia la vía 1. Y lo que decíamos, aquí hace bajada. A ver, las vías están, salvo esta, para ir hacia la vía 1. A ver, las vías están, salvo esta. A ver, las vías están, salvo esta. A ver, las vías están, salvo esta. Ok, a ver si puedo llegar hasta la aguja. Cambiarla, tirar marcha atrás. y bueno, después tendremos que hacer esto pero con los vagones cargados así que aún va a ser más complicado de acuerdo, esa es la aguja y después tendremos que ir a la vía 5 así que ya que estoy aprovecho y cambio el desvío también así que vale, los raíles están súper resbaladizos con toda el agua que está cayendo ya verás lo que nos va a costar cuando tengamos los vagones llenos de troncos en lo que nos va a costar hacer esta maniobra que estamos haciendo vale, parece que estamos entrando correctamente correctamente bien, vamos a hacer Perfecto, pues aparcados en la vía 1, vamos a cargar esos troncos. Entiendo que el aparato estará allí en esa caseta que echa humo, no creo que esté aquí en medio de la nada. Sí, ahí está. Muy bien, pues cargamos troncos. Es lo único que se puede cargar o descargar aquí. Y ahora hacia la vía 5 y así el resto de nuestro tren, el que está mal aparcado. A ver si podemos ponerlo de manera correcta. Perfecto, ahora no me deja subir por aquí. Ok, inversor hacia delante, frenos fuera. Hay un poco de patinaje, pero... Pero no pasa nada. De acuerdo, suficiente velocidad porque ahora va a empezar la bajada. A ver, confirmamos la vía 5 que tenemos colocadas las agujas para ir hacia allí. Ok. 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 Perfecto. Pues mira, a través del árbol he podido ver dónde estaba la aguja. Vale, eso es, hay que darle un poco más de caña que antes. Y mirta, mirta, mirta. ¿qué está pasando? ¿porque no me...? vale, he cambiado una aguja que no era. vale, pues nada, hay que repetir. hay que repetir el proceso. vale, la aguja que buscamos tiene que estar justo a la altura de esa señal de 5.5. yo pensaba que habíamos podido cambiarla desde la distancia, pero eso es lo que pasa cuando no te aseguras. ok, no quiero volver a liarla, así que... porque yo juraría... vale, tiene que ser ese desvío de ahí. porque este es el de la 6.7, este es el de la 5... y... perdón... y ese de ahí tiene que ser el que buscamos. vale, marcha atrás... y otra vez... vamos con el impulso... a ver si esta vez no metemos la pata... no, parece que esta vez... esta vez vamos bien... pero eso sí... muy suavemente que... hay vagones aparcados... en esa vía... flipar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Que precisamente lo que no quería era que pasara como antes que... se le ha ido la olla Ok Pues enganchamos Bueno, en realidad no me hacía falta engancharlo Voy a poner el freno de mano aquí porque si... porque si nos vamos a llevar estos contratos pues no tener que ir hasta el final de todo Oh, aquí el ruido de los frenos no sé por qué Muy bien, pues el contrato ya está ahora vamos a aparcar los vagones que habíamos dejado a medias y 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 la oscuridad es debido a que cae el día o a esta lluvia incesante y 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 827 y y y y y y y y y 5-6-9 5-6-9 a ver 5-6-9 ok 5-6-9 así que en principio tendríamos que separar aquí lo que me gustaría ver es dónde está dónde está la cola del tren porque la cola del tren también tiene que venir a la B7 vale tenemos el vagón de cola ahí así que vale voy a tener que girar por la vía 4 bueno esto es algo que ya estaba previsto así que sin problema todo en orden he dejado el farol si he dejado el farol vale porque este de aquí el 5-6-9 es donde tengo que cortar vale creo que estas vías estas vías deben hacer bajada porque veo aquí que los frenos de mano no no aguantan mucho ok pues tenemos que mover estas a la B7 y después ir a buscar la cola del tren los frenos de carro ok. hacia adelante correcto Vale, debo llevar un freno de mano. Más que nada, que oía la alarma de patinaje y no es normal. Más que nada, que oía la alarma de patinaje y no es normal. A ver, que se nos está complicando todo con la caída de la noche, encima esta lluvia que no para. Ya hemos cambiado la aguja para ir a las 7. Más que nada. Más que nada. Ahora tenemos que dejarlos lo más arrimados posible para que haya espacio para el otro contrato que tiene que entrar en la vía 7. Más que nada. 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 Freno de mano. y desenganche, ahora hay que pasar por la vía central hay que pasar por la vía central para ir hasta la cola del tren y están en la cola con los ingredientes y si te da un cinturón, si te da un cinturón y si te da un cinturón en un cinturón y si te da un cinturón y se te da un cinturón y si te da un cinturón ¡Gracias! ¿Qué es lo que decíamos? Aquí tenemos la parte trasera que también hay que mover a la vía 7 y con esto acabaremos los contratos. Vamos a ver, en principio tendríamos que buscar... no, el 569... no. O el 797 o el 661... son los vagones extremos de... estos que también tienen que ir a la vía 7. ... 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 En teoría, salvo que me haya dejado algún freno de mano por poner, creo que todos deberían estar para entregar los contratos. Si me ha dejado algún freno de mano, a lo mejor esperaremos a que haya loot de día para poder completarlo. Vale, fuera. Volvemos aquí a la seguridad y calor de la máquina. Ahora el problema es que tenemos el furgón de cola que nos molesta para poder ver. Vale, creo que el último vagón está pasando ahora. Por el desvío, vamos a ver. A ver si podemos cambiarlo ya. Es este de aquí. Vaya hombre, ahora parece que deja de llover. Incluso se ve un poco la luna. Ya podría haber parado antes, no justo cuando estamos acabando. Muy bien, marcha hacia adelante. Los railes aún están húmedos, por eso. Ay, ostras, que tenía aquí estos frenos puestos. Es que digo, me están patinando las ruedas. Pero juraría que he quitado todos los frenos de mano. Y lo que no había quitado son los frenos de los vagones. Ok, suficiente, suficiente velocidad. De hecho, incluso demasiada. ρχía difícil. Vamos a ver. OK. Vamos a ver. Ok, pues creo que con esto debería ser suficiente. Y bueno, al menos hemos aparcado justo delante de la estación, vamos a ver si está todo. Perfecto. Bueno. Y todavía nos falta. Ok, bueno, nos ha costado, pero hemos conseguido traer todos los vagones. Y ahora pues yo creo que podríamos hacer estos tres que son de seis vagones. Bueno, seis y cinco vagones. Más que nada que creo que estos cuatro me pasaría de peso y no quiero correr riesgos. Así que en el próximo vídeo pues montamos este tren y nos vamos al aserradero. Así que lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!